¿Has roto ya tres vasos? Añádelo a mi cuenta. ¿Bebes para recordar o para olvidar? No voy a darte más propina por darme palique. Toda mi familia murió en un accidente. Alguien llevó a cabo experimentos conmigo. Y ahora una mierda de la superjusticiera no para de joderme. ¿Ha naces al Capitán América? Quiero absorber investigaciones alias. No quieres contratarme, solo eliminar la competencia. No acepto un no por respuesta. Hablas como un violador. Algo pasó detrás de estas puertas. Tengo 17 años de preguntas y son profundas. Jess, sin saber qué me hicieron, esa gente podría ayudar. Aquí fue donde nos crearon. A mí y a algo más. La única forma de saberlo es abrir más las puertas. Despertó de entre los muertos. Eran un efecto secundario. ¿Cuántos más hay, como yo? Olvídalo. Tengo un asesino. No puedes controlar. Yo no pedí todo esto. Puede que Jessica no quiera a un compañero, pero lo necesita. No eres super heroína. Eres una bomba de relojería. Sigue calificándome, por favor. Y si enfrentarme a ello lo empeora. ¿Qué piensas hacer? No lo sé. Depende de si supero lo que viene esta noche sin perder la cabeza. ¡No se muevan! Hay que ser un monstruo para detener a un monstruo. ¿Qué nos hicieron? ¿Qué nos hicieron? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!